Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a su digital preferido www.noticiasaldia.com.mx También transmitiendo en vivo en Facebook a través de... Es en el buscador en Facebook, la parte superior, la lupita Y ahorita les digo por qué estoy haciéndolo tan obvio Arriba le pone usted transmisiones, noticias al día y nos va a encontrar en vivo Con el Twitter, arroba esago con h Arroba noticias al día 1 Con el Facebook, la cosa Lice Y bueno, déjenme les platico antes de presentar a nuestro invitado especial hoy Les platico que continuamos con nuestro programa de noticias Vamos a tener de nueva cuenta al licenciado Noel Orlando Jiménez Para hablarnos del nuevo sistema de justicia penal, el acusatorio adversatorio Vamos a tener al licenciado Carlos Barbosa el próximo martes de SOC CEGUA Hablándonos de cómo se puede, fíjense nada más, lo importante Cómo se puede tener un crédito hipotecario Aunque tenga mala experiencia en el buró Y aunque tenga diferentes ingresos a los formales Entonces bueno, tenemos cada martes y jueves a las 5 La bienvenida al programa de quinto poder El poder de la opinión pública en las redes Y como nos comprometimos también, ojalá y nos pueda acompañar más veces Como nos comprometimos a tratar de introducir a nuestro auditorio Un poquito más a las redes sociales Para eso nos acompaña hoy José Jesús Barrera O sea, miren, me río no porque me esté burlando Sino porque nuestras generaciones O sea, nos hemos quedado sumamente atrás Y el día que me enfrentaba yo a la interrogante De que a quién le pregunto, pues qué creen Bien, aquí está nuestro joven amigo que viene a acompañarnos Para platicarnos Hoy, la primera media hora de Facebook Y la segunda media hora de su canal en YouTube Bienvenido Hola, hola Bueno, yo soy José de Jesús Y bueno, me doy muchas gracias Porque me han permitido estar aquí Me invitaron a platicar un poco de lo que sería la red social de Facebook Que bueno, es una de las redes sociales que más popularidad tienen en el mundo Y también de mi canal de YouTube Ok, y empezamos La segunda media hora va a ser el canal de YouTube tuyo Pero empezamos Yo les decía hace un par de programas Que conocía a gente, no dije el nombre Pero que conocía a gente Que se le dificultaba prender el Facebook Y ahorita pasan 20 horas del día Pegadas en el Facebook Haciendo amigos y haciendo amigas O teniendo novios o no sé Que más cosas harán Pero Es complicado acceder a Facebook Bueno Al principio Para una persona común Que usualmente no está acostumbrada A estar en lo que serían las redes sociales Que siempre ha sido Bueno En especial las personas mayores Porque Gracias, eh Uno 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 Por ejemplo Los chicos de mi edad O mayores Para nosotros Como fuimos introducidos A esta tecnología Simplemente Es como un pan comido Así decirlo Pero para una persona adulta Ya es un poco diferente Porque bueno Comúnmente están acostumbrados A otro tipo de De cosas Y en cuanto a una persona O alguien De nosotros Queremos enseñarles Lo que sería No sé Alguna red social Pues Obviamente No saben Cómo Pero Una vez Que logran Entender Los conceptos Más básicos Ya Todo fue creado Para que fuera Para todo público Y así no tuvieran Dificultad A iniciar Ok Bueno En resumen Es Chanco viejo No aprende Maroma nueva Algo así Acaba Acabas de decirnos Pero No Está bien Es que Esta generación De ustedes Y yo he incisido mucho Este Nace Con el ipad O el teléfono En la mano O sea Es increíble La adaptación Que tienen Pues porque Lo tienen Antes de eso Yo He insistido Mucho Nosotros Los Que Viejitos O como dijiste Mayores Este Tenemos Una Verdadera Pero Verdadera Fortuna O sea Tú no Conociste El teléfono De disco Tú no Conociste Que había que salir Corriendo A la Sala Alcanzar El teléfono Cuando tú Agarras El teléfono Y tienes Facebook Y Twitter Y Youtube Y todo Así aprendiste A vivir Tú Nosotros No Nosotros Era De llegar A un teléfono Y luego hacerle así De disco Pero bueno No quiero quitar más El tiempo De tu exposición Porque Ya me regañaron La sesión pasada De que Agarro el micrófono Y no lo suelto ¿Qué tengo que hacer? Yo no tengo Idea De que es Facebook ¿Qué tengo que hacer? Bueno Para empezar Facebook es Como ya había comentado Es una de las redes sociales Más famosas En todo el mundo Y las características Principales Que tiene Facebook Es que Bueno Es Es algo Muy impresionante Porque Puedes Bueno Por ejemplo Algo que Le pasa mucho A mi abuela Que es que En cuanto nosotros Introducimos Al Facebook Nos dijo No sabes La de familiares Que he encontrado Con esto Oye Estamos hablando De la señora Trejo Sí Sí Porque también Me platicaban Y un saludo Para la señora Por cierto Es de gente Que aprecio Muchísimo Toda tu familia Pero También Me platicaban Que sufrió Lo mismo Que Sufrir Es un término Que Les pasa A muchas gentes Que en su vida Dicen No Ay yo ¿Cómo me voy a meter A eso? Y luego ya Pic Le pican A Facebook No salen De ahí Sí Es el caso ¿Ah? Más o menos Sí Un saludo Para la señora Bueno Entonces A ver Lo primero Porque Me confieso Un verdadero Ignorante En esta onda A ver En mi teléfono celular En mi computadora personal O sea En mi iPad En donde sea Entro Bueno Aquí No sé por obra De qué Me aparece una F Sí Aquí sí Ok Y si entro En mi computadora personal No me aparece la F ¿Qué tengo que hacer? Bueno En realidad No se puede hacer eso En la computadora Porque En la computadora La F Que aparece En el celular Es una aplicación Y no Aún Hoy en día Que yo sepa No se ha inventado Una aplicación Para la computadora Esta F Que aparece En el teléfono Hay dos Bueno Está la F Que es lo mismo Que te abre En la computadora En cuanto Uno entra A Google Y busca Lo que sería Facebook Eso sería Lo mismo Que aparece En el teléfono Por eso Allá Allá En la computadora Tengo que Entrar a Google Sí Y ponerle No Ahí te aparecen Varios Iconos ¿No? Y ya escoges La F Sí Esa es una forma De entrar Sí Y aquí ¿Quién sabe Quién sabe Quién me lo puso Pero aparece Una F Es que En el teléfono También se puede Utilizar Como una Como la computadora Entrando a Google Y así Pero lo que hicieron Fue que fuera Más fácil Para uno Que simplemente Entrando a la aplicación De la F Rápidamente Ya abre Lo que para uno En la computadora Le tardaría Cinco minutos Ok Ok Entonces bueno Ok Vamos a dejarlo así Este Si no le aparece La F Entre a Google Sí Este Tú dices Google ¿Cómo lo pronuncias? Sí Google Ok Y este Le pones Facebook O buscar Y ya Ok Ya entramos ahí Ahora ¿Cómo Puedo Platicar O ya me aparecen Chorrosientos Amigos? Bueno Para empezar No crean Que en cuanto uno Entra a Facebook Ya tiene todo Lo principal Es que Lo que tiene Facebook Es que En cuanto nosotros Buscamos a alguien Que nosotros Conozcamos A un familiar O algún tipo En cuanto nosotros Empezamos a seguirlo Nos va a estar apareciendo A cualquier tipo De publicación Que esa persona haga Incluyendo A las personas Que esa persona sigue Entonces Con una sola persona Que nosotros sigamos Ya vamos a tener Una infinidad De publicaciones Ok A ver Tiempo 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 Porque Fíjense A ver Ya entré en Facebook Ya estoy ahí En la página Y este En la parte superior Hay un Rengloncito Con una lupa Para un lado Sí Y ahí le pongo yo José de Jesús Barrera Sí O el nombre El tema El tema Tema Es que Hay muchos tipos Porque Hay ya muchas compañías Que hacen Sus productos Y todo tipo De cosas Los meten en Facebook Para que la gente Que todavía no sabe Estar buscando En Google Y así Simplemente buscan En la barrita Con la lupa Por ejemplo Buscan ropa de moda Y ya les aparecen Así Cosas así Ya es comercial No es nada más Mi red de amigos De decir Yo quiero buscar A Omar Mares Lo pongo Y no Ya le puedo poner Se me ocurre Me corriges Pantalones De vestir Bueno No tan así Pero O sea Sí Más o menos sería Por ahí Pero tampoco ya No tan comercial Más o menos sería Aparecen como que puntos De otra gente Que publica O sea Porque hay gente Que publica De que Vendo estos pantalones Y en cuanto uno Busca ese tipo De cosas Son las cosas Que le aparecen Ok Oye A ver Y luego Yo te busco A ti Y Buscándote a ti Me va a parecer Se me ocurre ¿Toda la familia Trejo? No Más bien Va Bueno En cuanto uno Busca una persona Van a aparecer O la persona O los parecidos Pero en cuanto uno Empieza a seguir a una persona Van a aparecer O sea Además Las personas Que a esa persona Que buscaste Está siguiendo O sea Por ejemplo Es lo que le digo Pues no Es que No alcanzo a entender A ver Otra vez Despacito Despacito Porque Soy Muy torpe No quiero quitarte El tiempo De tu De tu medio Otra vez A ver Entro Y te busco A ti Ok Si Y Que me va a parecer Además Todo lo que se parezca A ti En nombres En cuanto En cuanto me buscan A mí Voy a aparecer Yo Y la única O sea La forma Para que Me busquen a mí Simplemente Pues ponen el nombre ¿Verdad? Y después Seleccionan A mi persona Donde está el nombre Y una vez Y una vez Lo va a redireccionar Como que A una Parte más Grande Que es donde Se enseña La foto De perfil O las Otra vez Despacito Aquí O sea A ver Ya entré Y le puse Tu nombre Si Te encontré Ok Y luego Y luego Bueno Tiene que darle click A la persona Que está buscando Si Y una vez Hecho eso Va a abrir Una ventana O una Página En el mismo Facebook Donde van a salir Pues Las fotos Que Por ejemplo Yo He puesto Híjola Las fotos O sea Buscándote A ti No necesito Irme A fotos De los amigos No Te sale Luego de luego Si Luego luego Sale A los que yo sigo Mi foto Y después Las fotos Así O sea No hay necesidad De tener que irte A otro lugar Poner fotos Y así Instantáneamente Se abre Y ya tienes Todo lo que necesitas Oye Vamos a durar Les Hice el compromiso Y lo estoy cumpliendo Miren nomás Este Y también Me confesé Ignorante De estos temas Por eso Está Este joven Con nosotros Platicándonos Y Vamos a durar Mucho Muchos programas Más Platicando de esto Porque precisamente El sentido De esto Es El poder De la opinión Pública En las redes Sociales Pero Fíjense Nada más No hemos Escudriñado Nada Nada Ni siquiera Y se nos Está Yendo El tiempo Increíblemente Este Dime una cosa Un tip Que me pudieras Decir tú Este Hagan Hagan esto Los usuarios De Facebook En condiciones Normales Estamos hablando De buscar amigos Que Es una amplia red Este Es gratis Todavía Que yo sepa Sí Y hoy Veía En la mañana La cantidad De mensajes Que te llegan De que Bueno Yo quiero Comentarles Que no todo Lo que vean En redes sociales Es Es verídico Tiene que haber Un filtro Para decir Esto sí Esto no Porque Veía en la mañana El cúmulo De información Que te llega De De lo que quieras Del tema Que quieras Pero Pero Este También El tipo De cadenas Esas tan Ridículas De que Este Manda esto A las 10 personas Más rápido Que puedas Y vas a tener Un milagro Este Si no envías Este mensaje Eh Whatsapp Te va a empezar A cobrar Eh No bueno Una cantidad Tenemos Que aprender A discernir La información Es un Gran Elemento Una Gran Herramienta La que tenemos En las manos Y Desafortunadamente Mucha gente Cree todavía Que Que todo lo que salga Ahí Es verdad Hay que advertirle A nuestra Gente Más cercana Y Y lo digo Con mucho Mucho Sentimiento Que no crea Todo lo que salga Por ahí Se cometen Los Crímenes Que se puede uno Imaginar El engaño De la gente El conseguirse Una novia O un novio Aunque parezca Ridículo Pero 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 así es Y Y a ver Este No sé Se me ocurre Te veo mañana En el parque De aquí enfrente O sea Y ahí va la gente O sea Tú Porque vamos a pasar A tu A tu Espacio Propiamente Ya del canal Pero Como joven Con la edad Que tienes ¿Qué les recomendarías A todos estos usuarios Grandes Viejos Chiquitos Medianos O Chaparritos Como yo Bueno En lo personal Yo no soy tan Bueno No suelo utilizar Mucho facebook Porque Como comentabas Pero cualquier red Sí No importa Cualquier red Lo que sea Siempre Va a haber Engaños Cosas de que Las Las Conexiones De que Pon Diez Cosas Y te Van a dar Diez mil Cosas esas Lo que Es lo que Cae la gente En cosas Que son mentira Para uno Poder Completamente Estar Y Bueno Como dices Lo principal Lo que debes hacer Pues Sí Facebook Fue creado Para Reencontrar A las personas Para que puedas Saber lo que Otra persona Está haciendo Y que Puedas Comunicarte Con aquellas Que no habías Visto Antes Porque Bueno No sé Si era verdad Pero en aquel Entonces Buscar a un amigo O intentar Hacer como una fiesta ¿No? Por ejemplo Tendrías que Tardar Días Porque Intentar hacer una fiesta Mandar Las prioridades Y luego Buscar un amigo Pues ahí te veo En el directorio telefónico Es más ya No sé si existen todavía Los directorios Pero ok Bueno Sí o sea Tardabas Días Una fiesta Ajá Mandar un mensaje Por paquetería O no sé por dónde Se mandaban Tardaban días Y hoy en día Simplemente Un mensaje Y ya En dos segundos Llegó Entonces Eso es Lo que Impresiona mucho Por algo La gente Grande Batalla mucho Porque Todavía no es tan Totalmente No se dan cuenta De Las cosas Que tienen enfrente Y ya Por lo general Lo único Que Bueno Yo recomiendo Y lo Lo único Que deberías De hacer Uno en facebook Es No sé Entrar Ver lo que te gusta O si quieres Platicar Con una persona Cercana O que conozcas Y no Entrar En lo que no Conozcas No entrar En lo que no Conozcas No quiero Quitarte Yo tiempo De tu De tu canal Si no hay Problemas Este No entrar En algo Que no conozcas Como Como que Mira Si Yo Yo otra cosa Tal vez También Señalaría O sea Es peligrosísimo Desde mi punto De vista Decir Estoy en Laguna De Bustillos Y Francisco Villa O sea Yo no sé Que necesidad Hay O estoy De vacaciones O sea Quiere decir Mi casa Está sola Por ejemplo O sea Pero Pero bueno En gusto Se rompen Géneros No Hay gente Que le está Tomando Fotos A todo Lo que Encuentra Y todo Pero O sea Que es lo que Me dices Tú Que no Meterte En lo Que Dijiste Sí Pues En las Cosas malas Sí En lo que No Lo que No Estás Buscando Porque Muchas veces Inclusive Facebook Tiene Bueno Pueden llegar A meterte Virus O inclusive Hay gente Que utiliza Facebook Para la Forma mala Porque Sí Lo que Decías Hay Millones De personas Que día a día Dicen No Pues aquí estoy En tal Restaurante Voy a estar Media hora O de que De vacaciones Acá con La familia Todos Estamos acá Entonces Se están Abriendo A que Los puedan Atacar O de que Pueda suceder Algo así Porque Aparte De que Hay mucha Gente Que utiliza Facebook Para el bien Hay otros Que lo usan Para el mal Porque Una vez Que se Publica Una cosa Va a estar Ahí para siempre Aunque la borres Es internet Ya no Lo puedes sacar Pongas Que una foto O sea Un mínimo error Y ya Cuidado Cuidado Con las fotos Y lo más En lo personal O sea Es una Un verdadero Riesgo Lo que está pasando Pero Miren Ni siquiera Este Le dimos Una verdadera Entrada A este asunto Del facebook Estamos pendientes Con la información Pero yo quiero Que nos platiques Después de esta pausa Que nos platiques Que es Tu canal Que también es un término Nuevo para mi Canal de Youtube Si No traes Nada que podamos ver Pues Lo pueden Lo pueden buscar Ahí O también O sea Es muy simple Ok Vamos a hacer la pausa Y nos ponemos de acuerdo Gracias Gracias Render Studio Comunicación gráfica audiovisual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Render Studio Comunicación gráfica audiovisual ¡Suscríbete al canal! 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 Donde está una flecha hacia arriba es donde uno le pica y ahí pues solamente es cuestión de poner el video que uno hizo o así y ya. O sea, tienes tu cuenta, pero haces un video, el que quieras. Sí, el que quieras. Y luego, ¿dónde queda el video guardado en tu computadora, en tu celular, en lo que sea? Y luego entras aquí, accedes y ¿qué haces? ¿Subes el video? O sea, en la flechita hacia arriba. En la flechita hacia arriba. Ahí te pide importar o exportar videos, ya uno nomás arrastra el video o lo pone y ya ahí sale como insertar título, poner una imagen de video, algo así. Y una vez hecho eso, pues se sube el video y ya lo puede ver cualquier persona que lo busque. Y nadie lo va a quitar de ahí. No, bueno, lo puedes eliminar, pero una vez que una persona lo ve, ya, lo vio. Pero, bueno, es igual que todas las redes sociales. Sí, 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 sí. A lo que, no, mi pregunta iba encaminada de que es igual de peligroso que subirte una foto en Facebook o algo así, ¿verdad? O sea, hay que tener esto. ¿Tiene alguna memoria esto que estás haciendo? O sea, o puedes subir todo lo que quieras. Sí, puedes subir todo lo que quieras y, pero no es así de fácil. Por ejemplo, yo he ganado, bueno, he llegado a tener éxito porque lo que pasa es que para tener triunfos en YouTube, porque hay muchísima gente que se dedica a YouTube y en YouTube puedes ganar dinero. ¿Y triunfos de qué? ¿Triunfan o qué? Pues empiezan desde muy, desde llevan ya ocho años y la gente en sí que se pone a ver un video, una vez que tú subes un video vas a conseguir vistas. Las vistas son cada vez que una persona le da click al video. Sí. En cuanto una persona ve el video, ya tienes una vista. ¿La puedo manipular? ¿Dónde? La puedo manipular. ¿Cómo? O sea, decir, creo que algo me explicaba mi hijo que hay gente que compraba en Facebook seguidores. Bueno, eso es ilegal. No, no, bueno. Sí, sí, o sea, sí se puede. Sí se puede, pero no es correcto. No es correcto, sí, exacto. Pero también aquí, o sea, ¿puedo hacer que una persona aparezca o crea que me vieron muchas gentes cuando me vio nomás mi mamá y pensar mi hermano? Bueno, no, más bien, en cuanto a una persona, lo que sí no puedes saber es quiénes vieron tu video, pero lo que... No puedes saber. No, no puedes saber, pero lo que sí puedes saber es quién se suscribe o quién le da like. Es algo que también está. Bueno, ahí voy con eso. Para un canal es como Facebook, es como si te siguieran. Sí, ok. En cuanto tú le das ahí en el botón rojo para suscribirse, te van a aparecer y te van a estar llegando todos los videos que ese usuario esté subiendo. Ah, ok. ¿Sí? Ok, suscribiéndome, voy a llegar, me van a llegar, a ver, yo me suscribo ahorita contigo. Sí. Y ya una vez suscrito me van a estar llegando todo lo que haga tú en esto. Ok. Échale, échale más, platícame más. Es que no es que no te esté poniendo atención, es que mi monitor es más cómodo que estar volteando. Sí, sí, está bien. Sí, dime. Y bueno, y también una forma en la que un youtuber sabe que le gusta a la gente sus videos... Un youtuber, se llaman youtubers. Ajá. Es dándole like. O sea, de esta forma el youtuber, no sé si puedan poner un video para mostrar lo que sería el tema de los likes. Si se seleccionan, por ejemplo, el de abajo. Este mero. Ajá. Miren, en esta parte ahí pues muestra lo principal en lo que serían, pues, en este botón rojo es donde uno le da para suscribirse, ¿sí? Sí. Después, en esa zona de allá muestran en cómo las vistas, o sea, ¿cuánta gente vio tu video? Ah, aquí 47 vistas, sí. Y abajo hay unos pulgares hacia arriba y hacia abajo que se alcanzan a ver, que es donde dice cuántos likes ha tenido el video. Sí. Entonces, ahí, bueno, es... Y con la tele lente. Bueno, ahí, este... Más violento todavía. No, mis dedos no son así, ¿eh? No, pero eres tú, ¿no? Sí, sí. Ah. Bueno, entonces, de esa forma yo me puedo dar cuenta que a la gente les gustan mis videos y eso hace a mí que pueda continuar subiendo videos. Ah, bueno, la motivación para seguir, ¿verdad? Sí, la motivación, sí. Porque en realidad tú los vas a poder seguir subiendo a la hora y el tiempo que quieras, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pero ahora viene lo serio. Los youtubers que ganan dinero. Ah, órale, a ver, échale. ¿Cómo le hacen eso? Nos quedan tres minutos, creo, ¿eh? Sí, no importa, lo hago rápido. Sí, sí, sí. Los youtubers que ganan dinero son generalmente los que tienen a llegar... Para, por ejemplo, para mí, yo tengo que tener más de 10 mil reproducciones en mi canal. ¿10 mil? 10 mil. Para ganar dinero. Ajá, para ganar dinero. Ahora mismo yo tengo 1,600. Entonces, tengo que llegar hasta 10 mil para empezar a ganar. Y fíjense, para llegar a ganar, con 10 mil reproducciones ganas 2 pesos, digamos, 20 pesos es lo que ganas al año. Ah, caracas, ¿y quién te lo paga? ¿Cómo le hacen? YouTube. Porque los anuncios que aparecen en YouTube, todos, cuando uno le da para ver un video y aparece un anuncio de bootla, algo así, esos son los que te pagan a ti. Por eso, los videos que tienen poquitos suscriptores, poquitas vistas, no aparecen y videos, porque ellos todavía no les están pagando. ¿No aparecen qué? Anuncios. O sea, en los youtubers, bajos. Fíjate que yo pongo muy seguido, ¿qué le pongo? Al estilo viejito, viejitas pero bonitas, algo así, canciones me refiero. Ah, ok, sí, sí, sí. Y de pronto, me aparecen cada ratito anuncios, ¿a eso te refieres? Ajá, a eso me refiero. Porque han sido muy reproducidas, entonces. Sí. 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 Órale. Por ejemplo, hay mucha gente, los youtubers grandes, que ya tienen hasta un billón de reproducciones, ellos ganan dinero. Ah, híjole, ¿quién? Dime quién. Bueno, hay un youtuber. Sí, te acuerdas, sí. Bueno, uff, hay un youtuber que, bueno, yo apoyo mucho y me gustan mucho sus videos, se llama El Rubius. ¿El qué? El Rubius. ¿El Rubius? Sí, El Rubius, así se llama. Es conocido mundialmente y tiene, me parece que… El ignorante soy yo. ¿Qué parece? Oye, no voy a hacer, no te refieres a Rius, el caricaturista… No, no. No, ¿verdad? No, él… Él acaba de morir, pero el Rubius. Sí, sí, el Rubius. A ver, R-U-A-E-L-R-U-P-I-O-U-S, el Rubius. Sí. Ah, ok, ok. El Rubius O-M-G, así se llama. Ah, híjole. Y tiene muchas reproducciones. Veinticinco, veintiséis millones de suscriptores tiene. Ah, casi como yo. Y tiene, me parece que ya quince billones de reproducciones. Entonces, si con diez mil ganas veinte pesos, solo ponte a pensar cuánto ganarás con un billón de reproducciones. Seguramente no ha de ser su entrada principal. No, 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 porque generalmente a muchos youtubers que tienen éxito, también llegan las marcas de que Coca-Cola te quiere patrocinar, para que tú aparezcas en tu video de que, oh, me gusta Coca-Cola. Y con eso te dan dinero, así. De todos modos, ya te aventaste un gol aquí. Sí. ¿Verdad? Oye, este, no, 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 digo, me quedo súper sorprendido. Mi compromiso es precisamente decirles que continuaremos con estas cátedras, tanto lo que hemos anunciado como esto. Este es el espíritu de lo de las redes sociales. Les agradezco muchísimo su atención. Algunos se habrán quedado con el ojo cuadrado como yo, que entendí el 60% y el otro tampoco. Pero algo que nos quieras agregar para despedirnos, ¿no más? No, nada, no. Excelente. Me gustó mucho haber estado aquí. Yo quiero agradecerte infinitamente que hayas tenido la deferencia de acompañarnos un ratito. A todos los demás, les pido que sigan con nosotros una pausa y sigue el crucigrama con el ingeniero Bernal y el licenciado Medina y sus invitados. Gracias.